El capítulo 32 consiste en reflexiones metaliterarias, es decir, comentarios sobre las definiciones y las funciones de la literatura en sí. La idea aquí es resumir los propósitos morales y estéticos de la novela que hemos venido leyendo y así prepararnos para la novela del curioso impertinente de los capítulos 33 a 35 y la historia del cautivo de los capítulos 39 a 41. El repaso teórico empieza con una breve reiteración de la ética burguesa, seguida por una ráfaga de bromas eróticas. Rumbo a su aldea nativa, el cura, el barbero, Sancho y don Quijote, acompañados por Dorotea y Cardenio, llegaron a la venta del manteamiento escuderil, es decir, la de la pareja de venteros, su hija y maritornes. El primer gesto del caballero andante fue decirles que le aderezasen otro mejor lecho que la vez pasada, a lo cual respondió la huéspeda que como la pagase mejor que la otra vez, que ella se la daría de príncipes. Don Quijote dijo que sí haría y así le aderezaron uno razonable en el mismo camaranchón de marras. No pasemos por alto esta breve negociación. Dado el tema de la esclavitud, junto con los respectivos tratamientos y salarios de los todavía no remunerados sirvientes Andrés y Sancho, el hecho de que don Quijote por fin reconozca que tiene que pagar su estancia en una venta es una transformación importante. Ahora bien, una vez que don Quijote está en la cama, la explosión de expresiones verdes de parte de la ventera cuando ésta se lanza al barbero para reclamar su buena cola de buey en donde cuelga su peine, ubica la sexualidad como tema paralelo al del comercio. Quizás la mejor manera de entender esta relación sea considerar que Cervantes quería ampliar y flexibilizar el concepto limitado de economía que mantenían ciertos lectores más tradicionales de su época. Notemos, por ejemplo, que mientras don Quijote duerme, ahora llamado por el narrador el libertador de todos, el cura y el ventero amplifican el acuerdo comercial ya establecido anteriormente entre el caballero y la ventera. Hizo el cura que les aderezasen de comer de lo que en la venta hubiese, y el huésped, con esperanza de mejor paga, con diligencia les aderezó una razonable comida. Cervantes nos da un fascinante panorama de las prácticas de lectura de la literatura a principios del siglo XVII. Quizás el detalle más raro sea el hecho de que el ventero y don Quijote compartan los mismos gustos novelísticos. Por ejemplo, cuando el cura anuncia que la lectura de los libros de caberías ha vuelto loco a don Quijote, el ventero los reivindica. No hay mejor letrado en el mundo. Agrega que durante la cosecha se juntan muchos segadores en la venta y alguien siempre lee en voz alta de esas novelas. Aquí se desata una serie de observaciones de parte de la familia de venteros acerca del antiguo debate que se remonta a la República de Platón sobre el valor moral y social de la ficción. Primero el ventero admite que las novelas tienen un efecto fuerte sobre él. Cuando oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto. Esto nos debería recordar el debate contemporáneo sobre la relación entre la violencia y el consumo del arte con contenido violento, como son los videojuegos y las películas de acción. Es obvio que los hombres más violentos de la época leían las novelas de caballerías. Pero esperad, no es tan fácil. La ventera agrega que a ella también le encantan esas novelas precisamente porque a su esposo le vuelven manso. Nunca tengo buen rato en mi casa sino aquel que vos estáis escuchando leer, que estáis tan embobado que no os acordáis de reñir por entonces. Y si eso no nos complicase las cosas, luego Maritornes dice que le encantan esas novelas también y para colmo, el cura le pide la opinión de la hija, quien dice que las lamentaciones que los caballeros hacen cuando están ausentes de sus señoras me hacen llorar de compasión que les tengo. La pregunta de Dorotea va directamente a la cuestión de si la literatura promueve el sexo ilícito en las lectoras. ¿Luego bien las remediaré de vos, señora doncella, si por vos lloraran? Increíble. ¿Es el arte capaz de promover la violencia y las relaciones sexuales? Y fijémonos en cómo este intercambio indica que los mismos textos caballerescos funcionaban como épicas violentas para los lectores masculinos y melodramas amorosos para los femeninos. Gracias. 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 Gracias.